Música Y comienza ahora nuestra sección, podríamos calificar más atrevida en la muga, con Alberto Guzmán. ¿Qué tal Alberto? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches Gabón, déjate de los condicionales, te lo digo todos los jueves, porque sin duda es la sección más atrevida de Navarra Televisión, incluso de toda España. Bueno, pues ahí lo dejamos y así comenzamos. Y Balbino, buenas noches. Alberto Guzmán, ¿cómo vienes? Muy marinero te veo, por cierto. Sí, marinero de luces. Hoy estoy contentísimo, porque tenemos un programa, ¿no? Ese es el primer motivo. El segundo motivo, porque por fin se ha dejado ver, por Picoteo Tópico, Paula Fernández. ¿Dónde estaría Paula Fernández? ¿Qué tal Paula? Bienvenida, ¿cómo estás compañera? Muy bien. Paula Fernández, ¿dónde has estado estos 15 días? Bueno, no se puede contar todo, ¿no? No, lo que nos gusta y lo que nos da audiencia es que nos lo cuentes. Hazle una entrevista a Alberto, a Paula. A ver Alberto, dime. ¿Estás feliz, Paula, tras estos 15 días de ausencia en Picoteo Tópico? Sí, pero ya lo estaba en menos. Dice la mala lengua, la mala lengua es que estabas deseando venir. Sí, es cierto. Sí, también. Perfecto, pues bienvenida. ¿Tercera pregunta? ¿Eh? ¿La tercera? La tercera pregunta es que estoy... Que no le está sacando titulares. No, pues porque por la feria de una tienda discreta, titulares le vamos a sacar a Maya Madinavid y a señoras y señores, a nuestro invitado de esta noche, quien controla toda la red de Instagram en Pamplona, tiene un nombre y se llama Iker Veroid. Gabón Iker, buenas noches. Gabón, buenas noches. Gabón Iker, ¿qué tal? Bienvenido a Picoteo Tópico. Muchas gracias. ¿Una sección que sigues habitualmente o no? Pues sí, la suelo ver de vez en cuando, sí, sí, sí. Más que todo también porque han pasado más de un amigo por aquí. Ah, sí, creo que amigos han pasado por aquí. ¿Quieres venir o...? Eso es, ya estaba yo ya con la envidia. Habían pasado ellos y yo quería venir, entonces aquí estoy. A ver, vamos a ver a quién le gustó más estar aquí o... ¿Nos lo vas a contar? ¿Qué te han dicho tus amigos? Yo sé, de dos Silvias concretamente que se lo pasaron muy bien. Hombre, Silvia Redondo supongo que es uno. Una, Silvia. Esa es. ¿Y otra Silvia que hemos tenido? A ver. Iker, ¿quién más Silvia? Silvia Azudaire. ¡Hombre, Silvia Azudaire! ¡Dacturín! Uy, le habíamos olvidado, eso es la moda que estuvo aquí presente. Es que yo le conozco como Dacturín porque soy muy internacional. Bueno, muy bien. Y pero vamos a hablar o no, ¿no? Iker Veroid, ¿qué es esto de Instagramers Pamplona? Que lo explique el mismo. Bueno, pues Instagram, todo el mundo ya hoy en día ya lo conoce, todo el mundo. Es una red social, actualmente es la red social que más seguidores gana todos los días. Ha superado a Twitter y es como la red de moda. Que está de capa caída, por cierto. Twitter, el pobre, el pajarico está muerto. Eso es. Pásense a Instagram. Eso es. Eso es. Porque hoy en día la imagen es lo que vende y Instagram es imagen. Entonces, es por eso está de moda. ¿Y cómo se vende Pamplona en Instagram? A ver, ¿qué es lo que más vende Pamplona? Pamplona tiene muchas cosas para ofrecer y no solo San Fermín, de San Fermín vive Pamplona. El resto del año también hay muchas cosas que Pamplona nos ofrece, tanto gastronómicamente como culturalmente y paisajerísticamente. Pamplona es perfecta para las fotos de Instagram. Y una pregunta, Iker, que siempre he querido hacer a los responsables de los Instagramers de cada localización geográfica. Uno, ¿cómo llega a hacerse? ¿O cómo se controla la cuenta, por ejemplo, en tu caso de los Igers Pamplona? ¿Eso cómo se gesta? ¿Cómo sucede? Bueno, pues tiene un proceso, tiene un proceso, porque la marca Igers es una marca que está registrada. En su momento, Phil González, que es quien la creó, quien la registró, es un francés nacionalizado español, con origen también pacense, o sea, que tiene una mezcla de un poquito de todos los lados. Él registró la marca y entonces ahora tú, si quieres llevar una comunidad de Pamplona, como es en este caso, tienes que pedirle permiso a él. Entonces él te da siempre y cuando no hagas un mal uso del nombre de la marca Igers y no la uses como para un beneficio propio. Y de hecho, si ustedes no siguen Igers Pamplona, les recomiendo obviamente que lo hagan, porque pueden encontrar imágenes, resumen, cada semana hacéis, ¿verdad? La imagen resumen, imágenes gastronómicas fabulosas, turísticas, del tiempo además también muy vistas. ¿Y cuáles son las que más te cuestan? Hombre, pues al final elegir la foto de la semana entre todas las fotos que se etiquetan es la más complicada, porque después tenemos diferentes secciones, hay foto en blanco y negro, foto de naturaleza, el reto que tenemos todas las semanas, pero claro, todas esas tienen un hashtag y no todas las fotos que se etiquetan en Instagram utilizan este hashtag. En cambio, las de Igers Pamplona sí llevan todas y sí que todas las semanas son muchísimas fotos las que están etiquetadas con Igers Pamplona. Y además es un honor que te elijan en Igers Pamplona y tengo que decir que yo he protagonizado un combo de la semana con mi disfraz de Nochevieja de este año. No me extraña. Porque mi disfraz es de Tina Turner, claro. Y bailaste como la niña el casco viejo. Y tuve mucho gorgo de Tina Turner. Sí, sí, sí. ¿Y lo has traído? Los camaradas están desando verme, pero tendrán que esperar a Nochevieja. Bueno, la semana que viene buscamos ese vídeo que yo lo he visto en más de una ocasión y lo ponemos en el programa. Y no se te ocurra. Prometido queda. Y no se te ocurra. Oye, Maya, estaba pensando una cosa. Sí. Que es que tu compañero siempre dice que es el… Tu compañera Alberto. Sí. Y amigo. Y amigo. Y amigo. Siempre dice que es el director de esta sección. Entonces yo creo que le tienes que dejar la silla. Ah, pues te cambio. ¿No? ¿Y qué? Quizá a partir de junio. Quizá a partir de junio. Que esto no quiero que parezca… ¿Quieres probar o no? No, 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 no quiero que esto parezca a Génova. Eso ya no me parece en directo. Bueno. Madre mía. ¿Te la de? No, no, tranquila. ¿Compartimos? Pues eso no me has dicho antes de entrar. Sí, pero porque… Ay, Dios mío, que me están quitando el asiento ya. Lo hemos puesto vergonzoso. Esto parece el PP de la Comunidad de Madrid. Bueno, vamos. Vamos a ver el Partido Popular y de Madrid. Y por favor, vamos a Finlandia. Finlandia quiero ir. Pero vamos a hablar de las redes sociales. Porque, Ike, en esta sección, aparte de que vengas a hablarnos de tu libro, que fantástico, hablamos y comentamos los temas que más audiencia y que más polémica o más visitas han generado a lo largo de la semana en las redes sociales. Y nos vamos, como dice mi querida Maya Madinavitia, hasta Finlandia, señoras, señores, porque hay un nuevo deporte que triunfa entre las finlandesas. Ellas son muy frikis y el siguiente vídeo lo demuestra. Bueno, ahí tenemos imágenes en primer lugar. Eso, fíjense, fíjense qué caballito. Ustedes si piensan que es un poni, pues están equivocados. Porque ahora vamos a ver un vídeo en el que se muestra la peculiaridad de este nuevo deporte que causa furor. Pero, ¿qué pensáis? ¿Que el caballito? Ahí, 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 de verdad. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Mírala, ahí está. El deporte de moda en Finlandia, que por cierto, los jóvenes, una de sus principales aficiones es practicar deporte en Finlandia. En Finlandia solo se conectan a Instagram y 10.000 niñas entre 10 y 18 años cogen sus potrillos de madera y se creen que son Cayetano Martínez y Lujo, señoras y señores. ¿Qué les parece? Bueno, ¿qué es? Paula, yo a ti te veo. Es una broma. Eso tiene un reportaje, ¿no? Te queda un reportaje. Si queréis me voy a Finlandia mañana mismo y para dos semanas. A mí me parece espectacular este deporte. Creo que os llega una frase, porque es que es un deporte absolutamente cierto, Paula, que combina saltos de equitación, movimientos de ballet, agárrate que vienen curvas y un caballito de juguete. Iker, tú te ves con el potrillo, caballito para adelante, caballito para atrás, como dice la cara. Pues no te digo que no, eh, no te digo que no. Hombre, un poquito más fácil. Siempre llegan aquí. Exactamente. Un poquito más fácil que montar a caballo. La educación finlandesa no la exportaremos a España, pero los potrillos seguro que llegan. Si saltas con un potrillo seguro que te saca Iker en el y que dices Pamplona, cómprate un potrillo. Yo con Paula, me hace reportaje en mi protagonista. Yo imagino ahora mismo a los artesanos que hacen los toricos estos de fuego para niños. ¿Copiando esto? Pues nada, copiando esto. Si se va a poner de moda. Igual hago yo. ¿Toma el montón de una empresa? ¿Qué podemos hacer con toricos? En vez de con los caballos, con los toricos. Estos de ruedas. ¿Cómo no se nos había ocurrido ya? Se podría hacer una versión sanferminera del tema. Pero hay competiciones internacionales, ¿no? Sí, sí. Existen competiciones. Estoy diciendo que en Finlandia hay 10.000 niñas que practican semanalmente este deporte. ¿Y los niños? Pues es más femenina. Es cosa de niñas, ¿verdad? Según la información de AP, decías tú que era la noticia falsa, sino de la Solitis 3, nada más y nada menos. Yo creo que me tienes que enviar a Finlandia para comprobar esto. Yo creo que si es por este motivo, pienso que un equipo de Navarra de Visión puede ir. No, un equipo no. Por supuesto, no lo tengo. El equipo podría ser de psicoteo top. Claro que sí. Bueno, a ver, vamos a dejar los caballitos y vamos a practicar un poco de yoga, que el jueves ya estamos cansaditos, ¿no? Exacto. Dejamos este nuevo deporte fantástico de potrillos para comentar en otro momento. Y vamos a hablar de yoga, un deporte que practica habitualmente Amaya Madinavitia, aunque no sabemos si en esta variedad. Ahí lo tienen las imágenes. Vamos a verlo. ¡Yoga con cabras, señoras y señores! ¿No se lo creen? Pues esto también es cierto, como el gobierno de Donald Trump. Bueno, pues yo practico yoga, pero con cabras todavía no. ¿Dónde se practica yoga con crías de cabra, Alberto? Pues Iker, Paula, Amaya, esto es una noticia también absolutamente cierta. La granja de Jennings, localizada en New Hampshire, que es este estado polémico de Estados Unidos. Esa es la clase de yoga. Exacto. Ahí tienen, fíjate, esto es un informativo local, y ahí tenemos a las cabras. Y tiene que dar mucho gustico, ese masaje ahí en la espalda. ¿Que estás con estrés? Pues nada, quitar a las gallinas que no nos gustan. Esto es la granja. Esto es la granja. Y queríamos ubicar dónde se practica yoga en esta granja. La granja Jennings. La granja Jennings. La granja Jennings. Que está localizada en New Hampshire. Iker y yo, ¿te parece, Iker? Sí, bueno, bueno. Para comprobar también. Yo creo que las cabras son las que mejor se lo pasan ahí. ¿Buena manera de relajarse? ¿Cómo lo veis? A ver. No sé, a mí me parece un poco extraño. Yo no me pongo en situación. A mí me empresaría un poco. Pero hoy en día, hoy en día. Sobre todo, ¿cómo te pegó un Jalisco la cabra? Pero si se pone de moda esto, también lo podemos importar aquí, ¿no? No, se puede importar todo. Efectivamente. De hecho, es una práctica que dice las malas lenguas que ya ejecutaba Carmen Sevilla en sus mejores tiempos. ¿Sí? Con las ovejas. Sabéis que era muy fan de las ovejas. ¿Pero hacía yoga de esta manera o qué? No creo que hiciese yoga Carmen Sevilla. Igual sí Carmen de Mairena. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Bueno, ahí seguimos. Otro deporte, otra práctica deportiva. Una práctica deportiva muy curiosa. También es absolutamente cierta. Todo lo que les mostramos en Picoteo Topic tiene su fundamento, como nosotros. Así es. Y vamos con el tema. El tema de la semana porque esta es la semana musical del año, la semana de Eurovisión. En estos momentos, de hecho, a las nueve y pico de la noche se está celebrando la segunda semifinal del Festival de Eurovisión en La 2. Pero por favor, quédense en Navarra Televisión que todos sabemos que La 2 es una cadena para aburridos. Así que se quedan aquí en Navarra Televisión. Véanos a nosotros que estamos bastante más buenos que el representante de Lituania. De todos modos, titulares, así dicho. Por decirlo algo. Por encima. Y además tenemos una exclusiva porque sabéis que España, el representante Manel Navarro... Polémico, ¿eh? Polémico, ¿eh? Polémico, sí. ¿Por qué tan polémico? Polémico porque la elección fue un topazo, eso dicen, ¿no? Y después también, ¿no? ¿A ti qué te parece Manel Navarro? A mí personalmente no me dice nada. No me dice nada. Te dice Masaurín, incluso. Te decía Masaurín. Pues igual, sí. Sí, sí, sí. No sabemos después cómo quedará porque como aquí nunca se sabe... Bueno, le ha dicho que tiene de los últimos puestos. Pero bueno... Que quiere transmitir buen rollo con esta canción tan polémica de amor y amantes, ¿no? Lo que tiene que hacer es ganar de una vez. Resulta que Manel Navarro, que le dijeron, bueno, pues supuestamente con un tongazo en aquella gala tremenda que organizó Tisión Española en febrero, presentada por el pobre Jaime Cantizano, bueno, pues se ha filtrado, ya sí, esto no era un despropósito, se ha filtrado el vídeo de la actuación de Manel Navarro a YouTube y nosotros en Picote Autopic les mostramos un fantástico adelanto de la actuación del sábado. Bueno, ahí tenemos esa actuación. Hemos escuchado un poquito. Sí, yo ahora entiendo por qué dijo que si hay que enseñar un pezón se enseña. ¿Por qué, Paula? Porque yo no he seguido muchas desabrochadas. De Manel. De Manel. ¿De quién voy a hablar? ¿Vecino? De Teguilima, qué susto. Señora, señora, ¿quién es un programa recatado? Eso lo dijo Manel hace dos días. Cantante de Sabadell ha fincado en Madrid. ¿Nos gusta o no? ¿Crees que tiene opciones? Es un niñato y un flipao. Creo que nos vamos a quedar los últimos dos. Ha dicho que se va a cortar el pelo, ¿no? Si gana. Eso creo que he leído por ahí. Nos importa dos tortazos. Me da igual eso, ¿verdad? Pues yo creo que se quedará con el pelo largo. Bueno, de hecho, sabéis que siempre en Eurovisión las apuestas más fiables son las del Reino Unido y le dan a Manel Fuentes. Uy, a Manel Fuentes, no. A Manuel Navarro. Navarro. Como una chota. A Manuel Navarro le dan el penúltimo puesto las encuestas de las encuestas. Bueno, que no vamos a brillar en esta ocasión tampoco. Vamos a hablar, por cierto, de más música, ¿no? Porque esta semana hemos tenido un triste fallecimiento, una pérdida importante en el mundo musical. Exacto. Todos ustedes saben que acabamos todas las semanas la sección de Picoteotopi con una propuesta musical. Y esta semana tenemos que hablar, cómo no, de Robert Smiles, fantástico compositor de los años 90. Yo tengo que decir que las mayores juerjas o algunas de las mayores juerjas de mi vida las he vivido con Children, con su composición más estrella. Y el caso es que Robert Smiles fallecía ayer a los 47 años de edad, muy joven, y su muerte causaba pues mucha tristeza en todas las redes sociales, especialmente en Twitter que se volcó en homenajes hacia él y mucha gente quiso compartir su canción estrella que es como decía Children. Bueno, pues ahí tenemos, ¿no?, un poquito de ese ritmo que todos, todas hemos bailado alguna vez por ahí de fiesta como Alberto, ¿no, Paula? Sí. Y con esta canción hemos bailado yo creo que casi todos y con su música y además yo creo que conocí a Alberto con esta música. ¿Ah, sí? ¿No te acuerdas a que...? A ver, a ver, a ver, a ver, Alberto. ¿A que no te acuerdas? Creo que sí. ¿Qué momento este, eh? ¿Qué momento? El ronzo, con su melena y una cierta fraganza de Carolina Herrera. ¡Cada! ¡Cada! Bueno, pues, a ver, no sabemos cómo ha fallecido, ¿verdad? No, no ha trascendido. Bueno, dicen que tenía, no ha trascendido la muerte. Parece ser que tenía una larga enfermedad, con lo cual esto se traduce como que podía sufrir cáncer. Pero la verdad que es una muerte que nos ha sorprendido a todos porque nadie se imagina 47 años, además, que es bastante joven. Desde luego. Bueno, pues, hasta aquí llegamos, porque no tenemos tiempo para más. Ya está Sonia hoy, está Sonia Prieto con nosotros. Está toda la bronca. Está diciendo, venga, Maya, que hay que ir terminando, hay que seguir, hay que seguir adelante. De todos modos, te voy a decir una cosa. ¿Qué cosa? Ese vestido de cuero que has traído esta noche es muy Tina Turner también. ¿Te gusta, no? You're sempre the best. Hombre, yo... Bueno, cuando quieras te puedes disfrutar con él. ¿Quieres? Te lo dejo. No sé si me entrara. Bueno, probamos. Hay que hacer un poco de yoga con cabras. Tenemos que abrir un poco las costuras. Ya verás cómo te estiras con el yoga con cabras. Sí, y con el salto de potrillo. También, también. ¿Qué tal has estado en el programa? Muy bien, muy bien. ¿Con qué noticias de todas las que te hemos puesto o te quedas? Yo con la de las cabras. Sí. Me ha parecido la más curiosa, desde luego. Te puedes exportar igual la idea aquí a Pamplona. Bueno, pues sería muy fotogénica para Instagram, esto hay que decirlo. Ahí, ese fin de semana con yoga con cabras la petas con los hídees Pamplona. Eso es, sí, sí. Exactamente. Bueno, pues chicos, ni cabras, ni caballitos, ni música, porque ya no tenemos tiempo. Así que os doy un beso a todos. Gracias, Paula, por volver. De nada. Ya nos ha contado Pablo dónde ha estado, ¿verdad? No nos ha dicho nada. Nos hemos quedado como hemos venido. Exacto. Iker, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Un placer conocerte. Enhorabuena por tu trabajo, por supuesto. Esperamos una foto por ahí nuestra de la muga, ¿eh? ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Y te vamos a fichar, ¿eh? Alberto Guzmán, hasta pronto. Yo no voy a decir nada, se lo voy a hacer. Ay, cariñoso me pongo. Gracias, Alberto. Hasta pronto. Porque hoy me invito ya a los pinchos. Claro, hoy sí, luego, ¿vale? Bueno, seguimos, que hablamos de cine con Fermín Martínez enseguida. Si te llenan grandes facturas y sigues pasando frío o calor en tu hogar o tienes problemas de humedades, necesitas un buen aislamiento. En Aislapoint tenemos la solución. En un solo día y sin obras, inyectamos celulosa o lana de roca en tus paredes y techos y te daremos la solución. Y recuerda, aislar es ahorrar. No esperes más. Llama al 948-080109 o al 601-180511 y pide tu presupuesto sin compromiso. Todos habéis sacrificado mucho para estar aquí y formar parte de lo que estamos haciendo. Esta tripulación está formada por parejas. Es la primera misión colonizadora a gran escala de la historia. Y en la Tierra todo el mundo agradece muchísimo vuestro enorme esfuerzo. Vuestro valor. Estamos haciendo historia. Esto es trigo. ¿Qué opciones hay de encontrar vegetación humana tan lejos de la Tierra? ¿Quién lo plantaría? ¿Lo habéis oído? ¿Qué? Nada. Ni pájaros. Ni animales. Nada. ¿Qué pasaría aquí? ¿Qué? 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 Recibe. ¡Cómete, te responde! ¿Qué está pasando? Necesito que vuelvan seguido. Necesito que... ¿Quieres calmarte? Cálmate, cariño. No me digas que... Todo esto para iniciar una nueva vida. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La nueva entrega de la saga espacial abre nuestra sección de cine con el crítico Fermín Martínez. ¿Qué tal, Fermín? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Pues encantado de... Hombre. Es una de tus preferidas. Bueno, de esta semana yo creo que sí, ¿eh? De esta semana por lo menos sí. A ver, a mí la saga tiene pelis que me gustan más. Así que estamos en la sexta película ya de Alien, ¿eh? Estamos ya un poquito... Ya, 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 ya nos la sabemos bastante. A ver cómo te lo explico. Es la secuela de la precuela. ¿Me entiendes un poco? Secuela, precuela. Eso, vamos a ver. O sea, Alien, Alien del ochenta y pico, sus tres secuelas. Y ya en 2012 lo que nos quisieron contar es cómo llegamos a la situación de la primera película donde se lía parda en el espacio en una nave espacial. Nos lo empezaron a contar con Prometeo, esa película del año 2012 que yo creo que no le gustó a nadie. Oye, bueno, hoy leían en el Facebook que hubo... Bueno, había un par de personas ahí que había encontrado que le habían gustado la película. Al resto nos pareció, pues, de lo regular a lo muy malo, ¿no? Parece que con la lección aprendida, por lo menos son las críticas que nos han llegado hasta ahora, han hecho esta secuela. Bueno, ahí tenemos imágenes. ¿Qué expectativas tiene esta película? Vamos a hablar un poco del reparto de los actores, del director. Cuéntanos algo más. Bueno, el director es Ridley Scott, que en algún momento de los ochenta hacía buenas películas. Sí, por lo menos, Alien y Ulay Runner son dos películas que han quedado en la memoria de todos, ¿no? Aficionados a ciencia ficción y aficionados al buen cine en general. En cuanto al reparto, bueno, repiten Michael Fassbender, Nomi Rapace y Guy Pearce, que ya estaban en Prometeus, que sería la anterior, la primera parte de estas precuelas. Y como actores nuevos, pues, tenemos a James Franco, que tiene un papel un poquito breve, y tenemos a Billy Kudrup. Y, por supuesto, los xenomorfos, los alien, que al final son los grandes protagonistas de la saga, ¿no? Este bicho horroroso. Yo recuerdo el eslogan que a mí me daba mucho miedo de pequeño, que era, en el espacio nadie puede escuchar los gritos, ¿no? Pues ya me daba como bastante yuyu. Y ese bicho, pues, que tenía como esa especie de boca que le salía, pringosa, etcétera, etcétera, y que mataba, pues, a casi toda la tripulación. Lo que nos va a contar la historia, de nuevo, o lo que nos está contando esta especie de trilogía anterior a Alien, es cómo se llega a esa situación. En este momento vamos a tener, pues, a un grupo de exploradores espaciales que van a aterrizar en un planeta porque quieren ver si es posible que haya vida humana ya, quieren colonizar un planeta, hasta que, bueno, pues, se van a encontrar de nuevo, una vez más, con todos estos bichos que los van a matar a todos o a casi todos. Bueno, pues ahí tenemos en brazos del xenomorfo, que es una palabra así muy especial, ¿no? Como muy aparente, ¿no? Como muy propia. Ahí tenemos Alien, para los amantes de esta saga, secuela, precuela, y todo esto que nos ha contado Fermín Martínez con Rayleigh Scott al frente de este proyecto. Y dicen que es la más bestia, ¿eh? Que es la más violenta de la saga. La más salvaje. Eso es, así que... Bueno, pues ahí para los adeptos, para fans, efectivamente. La excepción a la regla, película con guión y dirección de Warren Beatty. Sí, fíjate que Warren Beatty es un actor, bueno, al que yo personalmente le tengo bastantes simpatías. Es verdad que, bueno, ya el hombre va cumpliendo años. Bueno, Rayleigh Scott tiene 79. Si hay alguien que nos acuerda, es el que... El que metió la pata, la lió, la lió muy gorda, los Oscars. Con Faye Dunaway, que eran un poco la pareja de Bonnie and Clyde, que le dieron en una falsa papeleta el Oscar a La La Lam, cuando el Oscar realmente fue para Moonlight, ¿no? Exacto, todo ese lío. Sí, sí, sí. Bueno, pues Warren Beatty dirige esta película, que creo que habla de amor y trabajo, o de no amor y trabajo. Eso es. Bueno, la peli nos va a situar en la historia de Howard Hughes, que es, bueno, multimillonario, director de cine y una figura, pues, que ha dado unos cuantos relatos en el cine, ¿no? Una figura al que, de alguna manera, unos cuantos directores y mucha gente en Hollywood le acaba rindiendo pleitesía. O al menos queda fascinada por su figura, ¿no? En 2004, recordamos que ya lo interpretó Leonardo DiCaprio en El Avellador, la peli de Martín Scorsese, donde nos contaba la historia, pues, de eso, de un multimillonario excéntrico, el logólatra, maníaco, bueno, pues, un tipo que trataba muy mal a la gente que trabajaba con él. De alguna manera, la película nos cuenta, pues, la historia de dos personas que trabajaban con Howard Hughes, una actriz y una especie de conductor, de chofer, chico para todo, que se enamoran. Y Howard Hughes, si algo, si una regla tenía en los rodajes, era que no se podían generar ni parejas, ni romances, ni nada de este tipo. Entonces, bueno, pues lo van a tener un poco complicado. Es la excepción a la regla. Exacto, ahí está, ahí se va a poner la cosa complicada. Bueno, interesante. Sí, sí, además Warren Beatty, ya es lo que te decía, es una figura, es un director, actor, que a mí, pues, me genera bastantes simpatías, que tiene pelis que son bastante interesantes, tiene como cuatro o cinco pelis en su haber, ¿eh? Desde El cielo no puede esperar en los 70, en los 80 hizo Rojos, sabes que es un actor muy comprometido con un actor de los famosos actores de izquierdas comprometidos de Estados Unidos. En los 90 hizo Dick Tracy, que a mí me sigue pareciendo una película reivindicable, una peli un tanto peculiar, para algunos fallida, para mí tiene algunas cosas muy salvables. Y en los 90 también, pues, una película muy política, ¿no?, que era Bullworth, ya en el año 98. Y ya, pues eso, pues, casi 20 años después de haber rodado su última película, se ha puesto de nuevo tras las cámaras para esta especie de comedia, o de drama cómico, una cosa así, ¿no? Claro, bueno, pues ahí tenemos Warren Beatty como director, pareja, por cierto, de Annette Bening, ¿verdad?, que es una de las parejas estables de Hollywood, ¿no? Sí, y admirable, ¿no? Muchos años y admirable, desde luego. También, Annette Bening, que es una actriz que a mí siempre me gusta verla en pantalla, y son dos actores, yo creo que Annette Bening ha envejecido mejor incluso que, ¿no? La verdad, son dos actores que mantienen el tipo y que siguen rodando. Sí, la verdad que sí. Bueno, seguimos, esta historia también me interesa mucho, ¿no?, amor entre serbios y croatas, y la película es Bajo el sol, de Dalívor Matanik. Eso es, una peli muy dura, ¿eh?, y una peli que la han definido un poco como el Romeo y Julieta de los Balcanes. Una peli que nos va a contar tres historias, separadas por diez años en el tiempo, recordamos que la historia de la guerra de los Balcanes en la antigua Yugoslavia se inicia en el 91 y termina en el 2001. Son diez años en la que la Yugoslavia se descompone y nos va a contar la historia de dos jóvenes, ella serbia y el croata, en tres momentos diferentes. En realidad, son historias de tres personajes diferentes, aunque los van a interpretar los mismos dos actores, tres historias diferentes en tres momentos particulares de la guerra de los Balcanes. La primera historia en el año 91, que es cuando se inicia la guerra, la segunda historia en el año 2001, que es cuando termina la guerra, y la tercera historia en el año 2011 ya, pues con esas secuelas, ¿no?, con la dureza de las secuelas de la guerra de los Balcanes. Tres momentos donde van a tener muy complicadas una pareja, pues, de una Serbia y un croata, que lo van a tener muy complicado, ¿eh? Es la segunda película que nos habla de amores en momentos difíciles, aunque, desde luego, el panorama de esta película es mucho más difícil todavía con la guerra de los Balcanes. Desde luego, ¿no?, pues, historia de amor, Serbia, Croacia, bueno, nos vamos a remontar a aquellos años noventa y tantos, noventa y siete aproximadamente, con todo ese avispero de los Balcanes y ese gran enfrentamiento entre vecinos, podríamos decir, ¿verdad? Guardián y Verdugo, aquí tenemos otra de las obras, que en este caso, otra de las películas, que nos lleva a Sudáfrica y la pena de muerte como trasfondo de la película, ¿no? Si te has fijado, pero pasamos de un alien o una especie de comedia en Hollywood a dos películas, pues, terriblemente duras y, además, dos películas que, de alguna manera, nos cuentan un poco la actualidad, ¿no?, de alguna manera. Esta película, lo que nos va a contar, bueno, de nuevo, es el tema de la pena de muerte y va a volver a tenerlo a debate, quizá no en nuestro país, donde, por lo menos, las cosas están bastante claras, pero en otros países no lo están tanto. La película nos va a situar en el año 87 y nos va a contar un suceso real, la historia de un funcionario de prisiones en Pretoria, en Sudáfrica, que un día sale de la cárcel de camino a su casa y va a acribillar a base de tiros a siete personas. La historia no es una película de juicios, con un Steve Kugan, un actor, además, que a mí me gusta muchísimo y que lo recordaremos, sobre todo, por las pelis de Michael Winterbottom, sobre todo, mis dos favoritas, que son Tristan Sandy y 24 Hour Party People, ahí donde Steve Kugan, pues, ha brillado más, ¿no? Y en esta película, en un papel que siempre estamos acostumbrados a verla en papeles de comedia, esta, desde luego, le vamos a ver un papel muy, muy, muy diferente. Como el abogado que tuvo que defender a este funcionario de prisiones, un hombre traumatizado, y lo que nos va a hablar un poco de los traumas de los verdugos, traumatizado por haber presenciado o ejecutado 164 sentencias de muerte. Una película que nos va a traer de nuevo el debate, que nos va a situar en esa Sudáfrica del año 87, y donde la película nos va a contar un poco todo el drama y toda la tragedia. Una película un poco complicada, porque situarse siempre desde el punto de vista del verdugo es una cosa que a mí siempre me acaba resultando complicada. Pero bueno, una de esas películas que te enfrentan un poco a que la realidad es compleja y las cosas no son tan sencillas. Entonces, finalmente podemos decir que con este debate y con otros, la pena de muerte se acabó derogando en Sudáfrica. Actualmente no hay pena de muerte. Bueno, Guardián y Verdugo, de Oliver Smith, es otra de las películas que se estrenan este fin de semana, junto con Alien, Bajo el Sol, y la última también de Warren Beatty. Pero todavía quedan bastantes películas interesantes también en los cines de nuestra ciudad, ¿no? ¿Podríamos recomendar alguna que tenemos que rescatar obligatoriamente, Fermín? Bueno, lo que vamos a hacer es recomendar, así porque ya sabes que tú y yo tenemos una cruzada así como fuerte con la versión original. Totalmente, nos damos la mano todos los jueves. Todos los jueves, insistiendo. Bueno, pues te voy a comentar cuáles son los estrenos en versión original. Venga, adelante. Bueno, estrenos o algunas de cartelera que pasan a versión original. Bueno, en Golem Bayona, sabes que los martes en la peli de la tarde y los jueves en la peli de la noche, todas las semanas se eligen una película en versión original de estreno de cartelera para poner. Bueno, pues esta semana es Alien Covenant. Peli curiosa, ¿eh? Para versión original. Sí, curiosa. Yo sé que hay mucha gente que dice, no, el cine comercial me da igual. No, no, no. Bueno, bueno, pues ahí hay otra estrategia clara. Eso, si defendemos la versión original, la defendemos para todas las películas, ¿no? Perfecto. Y por otro lado, películas que ya estaban en cartel y que pasan a versión original. Bueno, lo primero, Maravillosa Familia en Tokio, que la anunciamos la semana pasada y que por estas cosas de la cartelera se acaba, se estrena mañana. Bueno, pues se estrena directamente también con algunos pases en versión original. Otra maravillosidad, que es el maravilloso Boccaccio. También. La verdad que sí. También dos maravillosas. Dos maravillosas. También va Yamaguchi en versión original. Perfecto. Lady Macbeth también y el otro lado de la esperanza, que ya sé que soy un pesado y que llevo pues como un mes defendiéndola, pues que es una peli fantástica y que también se va a pasar en algunos pases. Ya se estaba pasando en algunos pases, bueno, permanece en pases en versión original subtitulada. Perfecto, pues ya saben que somos amantes de la versión original subtitulada en este programa, amantes sobre todo Fermín y yo de la versión original, no vamos a llevar a equívocos. Eso, eso, sí, sí. Exacto, y entonces pues nos gustaría ver más películas en Pamplona o en Navarra de esta manera. Y en Filmoteca, que siempre son en versión original, los viernes, que ha cambiado un poquito de día, los viernes siguen con el ciclo de la Scriwold Comedy, que es esa comedia de enredos, de amores y desamores, de Hollywood, que bueno, pues ahora este mes pasa los viernes, son películas todas fantásticas. Perfecto. Fermín Martínez, pasa un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Ya sabes que va a llover un poco, así que mejor para el cine. Sí, 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 ya me he mojado esta tarde y yo creo que me voy a volver a mojar. Pues nada, con el paraguas esta noche sí hay que salir un poquillo por ahí o quien vaya a salir, ¿no? Gracias Fermín. A vosotros, hasta pronto. Bueno, nosotros seguimos adelante y ahora tenemos que hacer una pausa, ¿verdad? Y luego les contaremos más historias aquí en La Muga. Si te llegan grandes facturas y sigues pasando frío o calor en tu hogar o tienes problemas de humedades, necesitas un buen aislamiento. En AislaPoint tenemos la solución. En un solo día y sin obras, inyectamos celulosa o lana de roca en tus paredes y techos y te daremos la solución. Y recuerda, aislar es ahorrar. No esperes más. Llama al 948 080109 o al 601 180511 y pide tu presupuesto sin compromiso.